En el día de hoy debo tocar el tema siguiente. Es el caso del joven que asesinó a un joven reconocido como el Secre en la zona de los ciruelitos en Santiago. Surgió una confusión con una fotografía que supuestamente se suministró a los medios de comunicación. ¿Quién la suministró? No lo sabemos. Apareció un joven al otro día que se presentó ante la Procuraduría General de la República, y que entiéndase, la Fiscalía de Santiago, ante el titular, porque él dice yo no tengo nada que ver con la muerte, vine a entregarme porque parece ser que tenía un poco de parecido y dieron el nombre equivocado. En el día de ayer, antes de nosotros entrar al aire a través de este programa de Comentando Sin Miedo, nos llegó la información y vi incluso una página de mucha trascendencia de la República Dominicana colocar la imagen de este joven atrapado cuando intentaba abordar un vuelo para salir a una isla próxima a este país. En la mañana de hoy, el joven fue liberado y fue liberado porque también fue una confusión, no es el asesino, no es el asesino del secreto. Lo que me llama mucho preocupación en el día de hoy es lo siguiente, ¿por qué nadie conoce aún con fotografías y videos muy claros de quién le disparó al secre, quién intentó atracar un salón y a una persona que estaba frente al salón? No sabemos mello quién es la persona, ni dónde vive, ni de dónde es. ¿De dónde salió este individuo? ¿Qué fue lo que sucedió en la Hidalga Ciudad de Santiago en el sector Los Ciruelitos? Le estoy haciendo las preguntas en el día de hoy a ustedes, amigos televidentes, porque ya yo tengo muchas dudas y reitero, hay muchos intereses y voy a decir lo siguiente. ¿Qué raro resulta que el coronel que está después de Tomello en la zona que comandan esa área de ahí donde están Los Ciruelitos había sido removido hace apenas tres o cuatro días? Inmediatamente comienzan los problemas. Tengo incluso hasta video de vecinos decir que con el coronel anterior que estaba ahí se veían las unidades y no había ningún problema. Inmediatamente vino el cambio, no se ven las unidades y hay problemas y ya comienzan supuestamente a atacar para caerle atrás a los jóvenes que están escuchando música con las bocinas esas de Loquitipo y lo demás. Pero el objetivo no es entrar ahí, el objetivo es llegar a un solo punto. ¿Cómo carajo usted me va a decir a mí que un joven mello que anda el video por todas partes, en la zona de Los Ciruelitos nadie lo conoce, en la zona de Santiago o en la ciudad nadie ha podido dar con esto y eso, que hay una persona que está ofreciendo 100 mil pesos para que den información de ese señor que mató al secreno Ciruelito. En el día de hoy, alguien le quiso echar la culpa a la Policía Nacional, específicamente a la Comandancia Cibao Central, de que qué huevo puso la Comandancia, la Policía no ha filtrado ni ha dado a través de su cuenta oficial informaciones concernientes a la persona que andan buscando. La Policía es una institución que se maneja con mucho cuidado porque la Policía primero investiga despacio, despacio y luego en sus páginas sube las informaciones. Acuérdense que no ha sido una ni dos veces que hemos visto al Director de la Policía Nacional y que hemos visto al Director del Comando Cibao Central de la Policía decir en varias ocasiones no podemos dar información porque estamos investigando y podríamos contaminar el proceso de investigación. Entonces, ¿cómo le sale a algunos comunicadores o medios de comunicación del Cibao que pusieron el huevo cuadrado? Porque ellos sí fueron los que pusieron el huevo cuadrado. Cuando publicaron la foto de un joven que apresaron intentando salir por uno de los aeropuertos del país, pero que ese joven no tiene nada que ver con la muerte del secreto. Y como lo que quieren es dar primicias en la página, ¡pum! Subieron la fotografía y pusieron el huevo cuadrado. En el día de hoy, quieren decir, cuando están soltando el joven, que la Policía Nacional puso un huevo. La Policía no ha hablado del caso del secre ni quién asesinó al secre. Los videos están ahí, el levantamiento está hecho, las imágenes están ahí y la policía está investigando. Lo que resulta un tanto difícil y complicado en este caso es que nadie sabe en Santiago de dónde es este muchacho, el que mató al secre. Y está la foto oficial del que mató al secre. Y está el video donde se ve la cara del quien mató al secre. Algún día de estos, nosotros en este programa vamos a dar la información qué fue lo que sucedió. O sea, no lo que sucedió, quién mató al secre. Porque como fue el secre, pudo haber sido cualquier otra gente más, porque ese tipo tiró para atrás y tuvo una precisión disparando. que hizo varios disparos, no, ese disparo que hizo hacia atrás fue un disparo muy preciso. Aún el incómodo dentro del motor le dio un tiro en la cabeza al secre. Algún día se sabrá, y no muy lejano, qué fue lo que sucedió ahí. Porque reitero, como fue el secre, pudo haber sido cualquier otra persona que se preocupara por la situación, que se preocupó el secre, le dio ese disparo en la cabeza.